Buenos días, soy de Puerto Llano, Ciudad Real, mamá de un niño de 6 años, el cual no está asistiendo a la escuela, a las clases presenciales. Previamente yo le avisé a la directora con una declaración de responsable que el niño no iría al colegio por miedo a la pandemia actual que hay, que no es moco de pavo, ya que tenemos muchísimo miedo de que se contagie tanto él como que le pase algo, porque hay gente que ha muerto sin patologías previas, como que nos contagia a nosotros que tenemos patologías graves, somos de alto riesgo en casa, yo tengo bronquitis asmática y los abuelos son hipertensos, aparte el abuelo tiene una insuficiencia renal crónica, le falta el riñón, con esa insuficiencia renal crónica ha tenido que ingresar alguna vez que otra porque le ha derivado en una insuficiencia cardíaca también, y una pequeña embolia pulmonar. Es decir, está justificada la falta de mi hijo al colegio. Pedimos al centro que haga un seguimiento y una evaluación del niño, puesto que sí que recibe educación en casa, la que se está negando a darle desde el centro, pero no hay respuesta. La única respuesta es que iban a abrir el protocolo de asentismo y el niño seguía faltando, lo cual no entiendo, puesto que está justificado, porque según el informe de la Abogacía del Estado, es una causa justificada si el niño es enfermo o los familiares, lo cual deberían de estudiar, y aquí no han estudiado nada. Y ya he recibido de la Técnico de Servicio a la Comunidad, que si seguía faltando iba a abrir el protocolo de asentismo sin ni siquiera estudiar el caso. Pido al centro unas claves para la plataforma que están repartiendo en caso de que tengan que poner modalidad 2 o 3, semipresencial o no presencial, y me niegan las claves. No me han dado las claves tampoco. Entonces, ¿quién se está negando a dar la educación a mi hijo? ¿Los padres o el centro? Claramente el centro. Mi niño trabaja en casa, se manda los deberes a la tutora, y mi puñetero caso, hablando mal y claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué hacemos los padres que estamos en esta situación? Necesitamos respuestas ya, que nos ayuden ya, soluciones ya.